Hola, ¿cómo estás? Espero que esto te ayude para el calentamiento de tu voz. Vamos a empezar con Do, seguimos Re, Mi, Fa, hasta Sol. Regresamos a Fa, Mi, Re y Do. Todo esto con la boca cerrada para evitar un cansancio en la garganta. Cuento cuatro y empezamos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Hacerlo diez veces antes de pasar a la siguiente fase.